¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo kine video del mundo de reacción Oigan chicos, a ver ¿Quiénes conocen a Ibai? Ibai, un gordito sabroso, muy simpático Muy buena onda, ¿quién conoce a Auron? También hemos reaccionado aquí a algunos videos de Auron Un abrazo tremendo Y también, ¿quién conoce al Chocas? ¿No? El Chocas es una persona que no, no se ha... No hemos reaccionado al Chocas Tampoco a Adi Games Es una chica muy guapa Está la cagada en las redes sociales ¿Por qué razón? Resulta que había una cuenta que le decía a Adi Games Que es una chica, como le había dicho, una streamer Yo creo que muchos la conocen Aquellos que no, ok, le voy a explicar un poquitito Adi Games es una chica muy guapa, muy linda, ok Y resulta que una cuenta de una chica llamada Cathy, ok Le ponía en comentarios a Adi Muy lindas lolas chiquis, ok Muy lindas lolas, se refiere obviamente a los senos literalmente Y a eso se refería, ¿no? Ok, y también la misma cuenta Estaba respondiendo ciertos comentarios de el Chocas Pero a la misma vez tirándole la mala onda a Auron Y ahí va, vamos a ver un poquitito Porque, bueno, afírmate de tu cuñada Esta cuenta Esta cuenta, huevón Era del Chocas Salió en un directo el Chocas Y justo mostró la cuenta y quedó la cagada Dice más o menos así Lo he entendido perfectamente Chocas está en el top 1 de sub Y top 1 en visitas este año Es literalmente el streamer top 1 ahora mismo Y dices que es mejor Auron Porque streamea menos horas con más views Siendo un youtuber famosísimo ¿Qué tiene más méritos? ¿El Chocas o Auron? Obviamente Bueno, después se supo que esta cuenta era del Chocas O sea, literalmente Se está haciendo autopromoción Que está bien Pero sin cagarse en el resto, ¿no? Ok, ¿listo? Está la cagada con farándula YouTube Aquí también No entiendo por qué es famoso ese tipo Le pregunta a una usuaria Si pienso que la única explicación Es que se juntó con Auron o Ibai alguna vez Y abajo le responde Kati Que es una cuenta del Chocas Se juntarían ellos con él O sea, prácticamente Auron e Ibai piden a Chocas ¿Listo? Auron e Ibai son bastante más famosos y conocidos Wow Y vamos a ver lo que respondió Ibai Ibai, Auron y también la chica Ari Games ¿Qué piensas sobre el Twitter donde te menciona Chocas? Además Eh... Bueno, no sé No sé, tío Es que se le ha ido de las manos Ya está Se le ha ido de las manos Se ha hecho un personaje Ese personaje Digo personaje En la cuenta secundaria Al fin y al cabo Se está creando otra personalidad Y... Bueno, pues... Se ha metido en una espiral de mierda De toxicidad Es que necesita Necesita ayuda, tío Oye, es lamentable Escuchar a Ibai Porque el Chocas Me parece que Es uno de los mejores amigos de Ibai ¿Se entiende? Entonces el saber que él con otra cuenta Se está... Le está tirando mierda a Ibai Es como lamentable, ¿no? Necesita ayuda Creo que para él Eh... Y yo... Y yo no sé qué hacer O sea, es que yo no sé qué hacer No sé qué hacer El número uno en Twitch Somos yo Y somos Ibai Eso es así Y si llegaste a ser número uno Fue gracias A un proyecto mío Llamado Squid Games ¿Vale? Oye, bastante fuerte, ¿eh? Este será el Auron Pero convertido en Saiyajin Y no lo digo por el pelo, ¿no? Lo digo que está enojado Está encabronado Está respondiéndole Ey Tranquilo Tú no eres número uno, weón Tú eres número uno Por... Porque yo te hice Quién eres En poca palabra Le está tratando de decir Eso es así El número uno en Twitch Somos yo Y somos Ibai Eso es así Lo fuiste durante una época Por un boom Que pegaste Es una moda Yo también he estado de moda Por épocas Luego bajas Luego subes Luego bajas Luego subes Es así Twitch A veces es Ibai A veces soy yo Luego de repente Puede aparecer un Chocas Luego vuelvo a ser yo Luego vuelvo a ser Ibai Luego a lo mejor Rubius tiene un mes Espectacular Y lo es él Es que yo creo que es como En todo trabajo En todo trabajo Estás en lo más alto Y de repente bajas Alto, bajas Tienes días buenos Y días malos Lo mismo desde un youtuber Que tiene 10 visitas En un día Como aquellos que tienen 100 visitas en un día 200 visitas en un día Mis videos también Hay videos que pegan Más fuerte Que otros Y de la misma forma Esto no cambia Si eres más grande O más pequeño De la misma forma Vas a tener buenos días Y vas a tener Malos días Estoy totalmente Con la opinión De Auron O sea Burlarte O decir prácticamente Ey, mira los que están ahí Ey, qué mierda Después tú mismo Vas a estar ahí Entonces el burlarte Es un poco inverosímil Creo, ¿no? Pero qué más da Qué más da Quien sea el número uno Quien sea el número dos O quien sea el número tres Esto es algo Que ya no es por chocas De verdad Esto es algo Que también sería bueno hablarlo Hay una cuenta de Twitter Que se llama TV Top Que pone siempre Estadísticas de streamers Hay unas peleas ahí Hay unas peleas No, porque Ibai No sé qué Es que hace eventos Y es que Auron De verdad Porque hace pocas horas Qué Ay, Dios mío Del amor hermoso Qué más da Quien sea el número uno El número dos El número tres O el número cuatro Y aparte Cuando seas el uno No te rías Del que está abajo Porque el día de mañana Puedes ser tú Yo siempre he sido Muy precavido Cuando he sido el número uno Solo he tenido buenas palabras Hacia mis compañeros Que están abajo Porque si me pongo en plan Soy un dios No os veo A ver Uy No veo a nadie ahí abajo El día de mañana Cuando yo esté ahí Que probablemente ya llegará Entonces los de arriba Me dirán Vaya Qué chiquito estás ahora Verá que Auron Ya lleva tanto tiempo En esto De hecho Podría decir yo Que Auron Es más conocido Que Ibai No sé si están De acuerdo conmigo Yo creo que Por trayectoria Auron Es más conocido Que Ibai De Creo Literalmente Que Auron Ha crecido muchísimo Auron Ha crecido muchísimo Porque estas cagadas Que se mandó Chocas Son las mismas Que quizás Auron Se pudo haber Mandado En algún momento Te lo digo Sinceramente O sea Era así Auron Era una persona Que criticaba muchísimo A las personas Pero Los primeros videos Hablo No de las críticas Normales de sus videos Los primeros videos Eran fuertísimos Y después Claro Con el tiempo Fue como Calmándose Cambiando ciertas cosas Guau Buenísima lección Prácticamente Vamos a adelantar Un poquitito Porque me parece Que aquí habla A ver Qué pequeñito estás Ah ya Y eso es lo que hay que tratar Eso es lo que hay que tratar A veces estás arriba A veces estás abajo Y bien es cierto Que el Chocas Tuvo Una muy buena época Los Squid Games Todos los memes Todas las horas Que se tiraban stream Y pegó ahí Un subidón De la hostia Que está bien Está bien Oye Muy bien Pero claro De ahí a crearte Cuentas secundarias Para Estar ahí discutiendo Yo soy el uno Y tú no lo eres Claro Y riéndose Con otras cuentas De que tenía más subs Que yo Hostia Dices tío ¿Para qué haces eso? Es que qué más va a tener 5.000 o 6.000 subs Más Hijo mío Exacto Tienes razón De hecho Yo he hablado con Dross Un abrazo tremendo Oye Dross Pero ustedes no tienen idea La humildad que tiene Dross La humildad que tiene Dross Es pero impresionante Y ojo que Dross Y ojo que Dross también Tiene otros canales De YouTube En los cuales Le responde mucho A sus haters Yo también tengo Otras cuentas Eso es normal Pero sin cagarte En los demás ¿Entienden? Lo que Chocas hizo Ahora es cagarse En los demás Y lo peor es que En personas que lo apoyaban Está la grande Y por ejemplo Con Ari Que después Viene un poquitito De Ari Con Ari Lo consideraba Un amigo Pero tremendo Y que el amigo Después Descubras tú Que te ponía Ey muy lindas Las lolas Los pechos Eso está fuertísimo De tema psicológico De ser tu mejor amigo Saber lo que está pensando Wow Las pelotas Harry ¿No? Que a mí A mí me da igual Si yo de hecho Es que claro Te estás comparando Con una persona Que yo ya te digo Yo ya Me podría ir mañana Y podría vivir la gran vida Pero estoy aquí Porque me gusta Coño Estoy aquí porque me gusta Porque me lo paso bien Y porque tengo una comunidad Pues que creo que Debo cuidar ¿Cómo ha crecido Auron? ¿Cómo ha crecido hermano? La verdad ¿Qué más da eso? ¿Qué más da? Eh Independientemente de esto Espero no haber ofendido a nadie He intentado ser Eh Correcto Educado Y ni mucho menos Quiero hacer un drama de esto Simplemente Bueno Me gustaría Eh 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 Tocar este tema Ya por alusiones Ok Voy a adelantar un poquitito Listo Aquí está Ari Ari Mira Ahí está De hecho La cuenta del Chocas Diciéndole Buenas Lolas Chiqui Wow No apruebo Y repugnan Y es raro Como O sea No veo si estás Roleando de alguna mujer Como que defendiendo a Chocas No veo la necesidad De que vengas a decirme Buenas Lolas Me incomoda En algún momento Sí Porque es alguien Que conozco en persona Es alguien a la que yo le tengo mucho respeto Y Y es curioso O sea Saber que alguien Que Tal vez pueda volver a llegar a ver en algún punto de mi vida Que seguramente Va a ser así Por eventos y todo Y llegar a pensar como Bueno no sé Cómo saludarte Porque en realidad Porque en realidad lo que piensas En lo más íntimo de tu cabeza Es Buenas Lolas Chiquis Sí Es que es verdad hermano Es verdad O sea No sé Weón Es como que Tu amiga Descura Que está enamorada de ti Weón Aunque Oiga No es tan fuerte Pero weón Te están viendo Sí o sí Como carne para la parrilla Y No sé cómo tomarlo O sea Intento como que Llevármelo Como Lo Lo gracioso De los memes Que está saliendo Y no gancharme con esto Pero Ahí pone un corazón Justo ahí No quiero juzgar a la gente Porque no soy nadie Para juzgar O sea Yo soy la primera También en que Cuando alguien ya Me tiene bien reventada Yo contestar en Twitter O sea No puedo ir de moralista Diciendo Ay O sea Estuvo bien Que lo haga Porque no No estuvo bien Está muy mal Pienso que llegar a ese punto De De rebajarte Tan así Para empezar No tengo cabeza De eso O sea Yo cuando termino stream Lo que más anhelo Es leer a la gente Que me pone Los mensajes de agradecimiento De cuando termino Y quedarme Como Uff Ok A la gente le gustó el directo Ya Estoy feliz Ya puedo cerrar Twitter Instagram Y Twitch Y dedicarme a estar con mi marido Ver películas Ver encanto 101 mil veces Y poner mejor Clash Royale Claro Y prácticamente Eso sería ¿No? Uno vuelve a la vida Wow Bueno chicos ¿Qué opinan ustedes? Está la cagada hermano Chocas Y ojo que a Chocas Yo lo conocí con 500 500 visitas en cada video Es impresionante De verdad O sea Yo no lo conocí en persona ¿No? Pero lo vi A Chocas Con 500 visitas Cuando hizo videos Con Auron Y con Y con el tema De game Pero Pum Reventó Pero Hacia arriba Y hoy en día No es el mismo Chocas Que antes Ahora Tampoco es para matarlo Hermano Tampoco es para matarlo Son cosas que te Dejan un aprendizaje Pero Pero Chocas Chocas No era nuevo Hermano Chocas No es nuevo Es como si Alguien que Que ya lleva Más de un año Estalla Es difícil Que se comporte así Como Chocas Huevón Y bueno chicos Dejenme su Comentario Ultra Media Genial Para los like Un abrazo tremendo Nos vemos en un próximo Quiere video Suscríbanse Si no eres parte De la familia Aquí hacemos reacciones Y decir muchísimo más Bienvenidos a los nuevos Bienvenidos a los viejos Bienvenidos a los de siempre Bye Chubay Adiós gente linda Como un hielo se apagaba Esto va a ir 1, 2, 3